Hola a todos, ahora les traigo una reseña algo extraña, voy a hacer una reseña de una página web. Es algo extraño, pero he estado en esta página mucho tiempo, últimamente, me conecto seguido a esta página. Y no sé si varios lo conozcan ya o no, pero en esta página tienen un sistema donde haces monedas, como aquí pueden ver, tengo 198 moneditas. Y con esas monedas puedes comprar juegos de Steam y juegos de Zura y así. Puedes entrar a regalos y esto, pero ahorita no hay nada de regalos. Por ejemplo, con esas monedas que vas sacando puedes jugar, o bueno, puedes comprar juegos de Steam, como por ejemplo los Portal, los Worms, ¿qué más hay? Y así hay muchos juegos, casi todos los juegos son de bundles que van sacando y así. El Sleeping Dogs, el Vampire, muy bueno juego este, muy bueno. El Batman, Arkham Origins, o mira el Origins, va a estar en caro 22.000 monedas. Pero bueno, entonces, como pueden ver, tienen muchos juegos de Steam y de Zura y todo eso. Creo que hasta también venden, no, sí, de hecho sí venden también tarjetas, objetos de Team Fortress 2, como estos. Y así hay muchas cosas, entonces, básicamente lo que tienes que hacer para conseguir monedas aquí es jugar juegos de logros. Aunque es medio difícil así porque te dan muy poquitas monedas los logros, pero es una forma. Por ejemplo, este juego me gustó mucho, y pues cada logro te da ciertas monedas ya los desbloqueados, como pueden ver. Vamos a ver si lo acomodo aquí, va a que lo vean más o menos. Es como un juego de disparos, así medio extraño. Pero sí. Entonces aquí pueden ver, este logro me da 5 monedas, este otro me da 5, 5, 10 monedas, 10 monedas. Entonces mientras más difícil el logro, más monedas te da. Eso te da, ¿qué? 15 monedas. Vean. Pero sí, hay varios jueguitos que son muy fáciles de conseguir monedas y así, entonces de repente está bueno. Y si no más quieren los juegos, pues igual está divertido, más o menos. Así no se pone muy lento. Tremor Games. Este jueguito está medio divertido, pero a ver qué tal. Así algún día carga. Se pone medio lento, pero bueno. No, se me hace que sí se pone lento porque estoy grabando, pero quién sabe. Esta computadora no aguanta mucho que digamos. A ver. No hay para bajarle los gráficos, pero bueno. Entonces ya, sí tiene su instable y todo. Y sí tiene muchos jueguitos Flash. Y muchos no son muy buenos que digamos, pero por ejemplo hay otros muy buenos como este. MASH. Quítese. No, sí está bien lento. Pero sí, ustedes en su computadora les debe de ir mejor. No, esto está lentísimo, lentísimo. Ah, bueno. Sí se dan una idea. Entonces vas jugando, sacas los logros, te dan moneditas. Es como un sistema de recompensas, por así decirlo. No, 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 esto está muy lento, para. Como que no conviene. Pero bueno. Entonces vamos a regresar a lo que es el sitio. Nomás era para que se hayan una idea de los juegos que tienen así de logros. Para sacar monedas. Entonces ahí no sé qué hice, pero me dio monedas. A lo mejor algún video que vi me lo dio tarde. Entonces, esa es una forma de conseguir monedas. Haciendo los logros de los juegos, pero te dan muy poquitas monedas. La mejor forma, por lo general, es haciendo ofertas. Que te vas aquí, donde dice Get Coins. Y aquí te salen todas las ofertas. Entonces depende mucho de qué tengas y todo eso. Porque por ejemplo aquí te dice que para aplicaciones móviles, que instala esto en tu móvil y que instala esto en lo móvil. Entonces muchas ofertas son así de pagar, pagar, compra esto, compra, compra. Entonces como que no vale la pena. Pero hay otras ofertas, así como que haz una encuesta, haz esto, haz esto, otro. Por ejemplo aquí en videos. No hay nada de videos, pero así hay videos. Hay gente que pone sus videos aquí, los promociona. Entonces si tú ves el video, te da moneditas. Casi siempre en los videos te dan 5 monedas por video. Entonces puedes estar viendo videos así. Eventualmente vas juntando monedas y te puedes comprar un juego barato y así. Por ejemplo yo me quiero comprar, a no ser que hay barato. Estos juegos están caros porque son de los muy nuevos. Pero por ejemplo este de Desura, 245 monedas. Este otro de Desura, 95. Los Worms, estos cuestan 250 monedas. 300 monedas. Entonces si hay juegos baratos. Casi siempre son de bundles y así. Y pues por ahí se pueden encontrar juegos, a lo mejor hasta que les gusten mucho. Vamos a buscar el Isaac. Ah, ya se acabaron. Tienen mucha demanda de lo que es el Binding of Isaac y la expansión. Se acaban bien rápido. Pero me cuestan como 1000 monedas. Y la expansión 600 monedas y así. Las tarjetas y todo. Y sí, bueno, es fácil hacer las monedas. Nomás es de tener paciencia. Por si no quieres gastar dinero en los bundles y así. Y tienes tiempo libre, puedes hacer monedas aquí. A ver, ¿qué más ofertas hay? Hay de esas de que bajas, pruebas juegos, te registras en alguna página. Haces encuestas. Por ejemplo esta de Peanut Labs. Son encuestas. Casi siempre son encuestas aquí. Pero por ejemplo, como estoy todo el tiempo aquí pegado, ya me acabé todas las encuestas. Videos tampoco hay. Como que a ciertas horas es donde hay muchos videos y de repente no hay. Y se preguntarán, ¿funciona esto? Si te dan los juegos y todo. Si te los dan. Por ejemplo, este es mi perfil. Llevo aquí desde marzo 27 del 2013. O sea, no tengo mucho, pero... En ese tiempo he juntado 42.000 monedas. Y con esas 42.000 monedas he comprado casi 1.000 dólares de juegos. Claro, no valen eso los juegos. Te los de... Cuesta menos porque están de bundles y así. Ah, y si quieren intentar agarrar mis juegos, no. Estos ya los activé. Así que ni se molesten en copiar los códigos estos porque no les va a funcionar porque ya los usé. Pero sí, mira, nada más para que se den una idea de todo lo que he juntado desde marzo. Todos estos jueguitos los he comprado. Shelter, Lucius, Knights of Pen and Paper, Shatterhaven, Rig and Roll. Son puros jueguitos de bundles casi. Todos estos de publicidad. Nissan me va a deber dinero porque le estoy haciendo publicidad gratis. En 1943 KGB. Ah, dije 43 porque quiero jugar un juego de esos de Nintendo. Ya les di una idea de lo que voy a jugar después. Zepterra Core, Dungeon Siege, Paranautical Activity. También quiero grabar de repente. Esto es como Binding of Isaac pero en un shooter. Y así tengo... Todos estos jueguitos los he comprado desde marzo. Entonces de repente te sale una encuesta que te da 600 monedas, 800 monedas, 1600 monedas y así. Nomás es de tener paciencia y pueden conseguir los jueguitos así de bundles sin tener que andarlos comprando. Si no tienen tarjeta. O nomás no quieren gastar. Si están teniendo tiempo libre, tienen algo que esperar o algo. Pues pueden hacer aquí moneditas en esta página. Como yo, que me lo paso. Mira, yo compré dos Painkiller para regalar uno a un amigo. Así si le quieres regalar a un amigo a un juego que digas, ah mira, a él le gusta mucho el Painkiller. Puedes comprárselo y se lo regalas. Nomás le das el código y ya, lo activa en el Steam. Y a ver que más hay. Robin Hood, Primordia, se le regalé uno a mi hermano. Y así, mira, todos estos juegos he sacado desde ese entonces. Red Faction, el de Ponyia, el Bioshock 2. Este me costó un poquito mucho, muchas monedas, 2700 monedas. Las Revenant también, este está muy bueno. Y ya, estos son los primeros juegos que saqué, el Cat Lady. Este también lo quiero grabar después del Cat Lady, un juego de mierda. Pero bueno, entonces como les digo, poco a poco vas sacando monedas y puedes conseguir juegos y así. Si les interesa, pues les voy a dejar ahí el link para que se registren y demás. Es sencillo y si no les importa estar aquí pegados en la página, viendo videos, haciendo encuestas, mientras estás esperando algo o no sé. O estás escuchando algún live stream o no sé. Puedes hacer monedas mientras estás esperando. Así le hago yo. Y qué más les puedo decir de él. Ah, sí, tiene trofeos. Por ejemplo, te dan recompensas por los trofeos, a ver. Por ejemplo, de que has jugado 500 veces, te dan moneditas. 1000 veces has jugado, te dan moneditas y así. Si en un comentario en el foro te dan 800 manitas arriba, te dan monedas. Si tienes amigos, te dan monedas. Si tienes referidos, te dan monedas. Y es lo que les voy a dejar yo, el link del refer. Y así ustedes también dejan su link de refer a sus amigos y sus amigos se refieren así. Y se hace una cadena de referidos y todos sacan moneditas fácil. Y haciendo monedas, te dan más monedas. Por ejemplo, ya casi llego a las 50.000 monedas. ¿Qué es esto? Aquí todavía no se actualiza. Dice que tengo 42.000 o algo así, pero ya. Y aquí dice que tengo 37.000, pero no, tengo más. Tengo como 42.000. A lo mejor no más falta actualizarse esto. Pero ya cuando llegue a 50.000, te dan otras 2.000 monedas. Te das de cuenta que puedes comprarte otros dos juegos gratis. Si no vas. Entonces, ahí están los logros. ¿Qué más podemos ver en mi perfil? Podemos ver los logros de los juegos. También así puedes presumirle a tus amigos. De que, mira el jueguito este de Flash. Saqué el logro y así. Entonces, aquí están los logros. Cada logro tiene su dificultad. Así como que este es imposible. Mira, saqué un logro imposible. Matar tantos zombies en la torreta del juego de Madness Mode de Zombie City. Y así. También todos estos logros que he sacado. Haz de cuenta que son 5 monedas cada uno. 5 monedas, 5 monedas, 10 monedas. Entonces, si se suman aquí las monedas. Es fácil, tengo como, yo creo que unas 1.000 o más. Sí, mira, son 17 páginas de logros. Y pues ahí hay juegos muy... Que tienen logros muy fáciles y así. Por ejemplo, pues este juego está muy fácil. Por lo general, aquí abajo en los comentarios te dicen. Ah, sí, este juego está muy fácil. Mira, para sacar el logro, no más. Tienes que pegarle al objetivo una vez. Y luego, cuando explotes, bla, bla, bla. Entonces aquí te van diciendo los tips para que saques tú los logros bien fáciles. A veces hasta te dan guías en YouTube y te lo escriben aquí. Eh, ve este video para que saques todos los logros bien fáciles. Mmm, y sí. ¿Qué más puedo decirles? Tiene sus foros. Por si no saben inglés, tiene su foro en español. Aquí está, en Spanish. Yo hice un post aquí de... Para cómo reclamar los juegos de Steam. Mira, aquí estoy yo, mira. Estoy en el mero arriba, en el foro de español. Soy uno de los topics pegados. Le ayudé al señor este de Tremor para hacer la guía esta de cómo reclamar los juegos de Steam. Y sí, si tienen dudas y así, pueden entrar al foro y yo los leo y los intento responder. O si no, me mandan un mensaje privado y así, a mi perfil. También pueden poner su wishlist, así de que, ay, yo quiero el Red Faction. Y así ves un amigo que dice, ah, mira, me saqué un chorro de monedas. Y no sé qué comprar. Y entra a tu perfil y ve tu wishlist y dice, ah, mira, mi amigo quiere un Red Faction. Y se lo compras y se lo regalas. Y así de, ay, bien feliz. Todos. High scores, como si fueran los leaderboards. A ver qué tan pro eres, pero no, soy pésimo mío, como pueden ver. Lo que es siempre, no más juego por los logros y así. El perfil, amigos. Ahí también me pueden agregar de amigos si quieren. Ahí está, soy de MyEther, como en todas partes. Y puedes poner tus juegos favoritos también, no más por si quieres decir, ah, mira, a mí me gustó mucho este juego. Sí, a mí me gustó mucho este, pero sí se pone muy lento para grabarlo. Y ya. Nada más. Entonces yo les dejo el link ahí abajo por si se quieren registrar. Les voy a dar mi link de referido. Y si no se quieren registrar con mi link de referido, no se preocupen, no me molesta. Pero si quieren ayudarme, ahí les dejo mi link y se registran con ese link. Y ya. Ah, sí. A muchos les puede preocupar que está en inglés. También tiene en español. Entonces aquí le dan click en la banderita española. Y se traduce en español. Está medio bugueado, como pueden ver. Pero es una ayuda, ya. Es una ventaja. De eso a nada. Pero hay quienes no saben nada de inglés, entonces sí les sirve. O si eres de Italia. O francés. Alemán. Entonces, quieres aprender alemán. Te puedes meter aquí, en alemán. Oh, profil incluso. Estudando. No, no quiero traducir. High score. Estropan. Defund. Y todo eso. Y pues sí, creo que ya nada más sería eso. Si quieren darle una prueba, pues ahí les dejo el link. Y yo diría que es una buena página. Por ejemplo, todos esos juegos que he comprado. Nunca los habría comprado yo. Así, de mi parte. Diría. Mmm. Como que no me llama mucho la atención estos juegos. Son como que juegos extraños que no muchos juegan y así. Pero te los hacen muy accesibles, muy baratos aquí. Y a veces encuentras juegos que dices. Ay, mira, este juego está muy bueno. Y nunca lo hubieras comprado si no lo hubieras comprado en ese bundle. Entonces, por ejemplo, este juego de The Knights of Venom Paper me gustó mucho. Este lo he estado jugando mucho en mi Steam. Y sí, está bueno. Y bueno, creo que ya nada más sería todo lo que les quería decir. Y pues esa es la página de Tremor Games. Y ya Liverpool me debe mucho dinero de publicidad. Que le estoy haciendo publicidad gratis a Liverpool. Todo en un clic. Ah, bueno. Ni modo. Que más da. Y si tienen dudas y demás de la página. Me pueden escribir. Y yo les respondo aquí en los comentarios. No hay problema con eso. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Y cualquier cosa. Ahí está el link en la descripción. Y si tienen dudas igual. Les respondo sus comentarios ahí y demás. Y bueno, espero que les haya gustado. Y los veo en otro video después. A ver que otra cosa se me ocurre hacer como un tipo de reseña. Aunque a lo mejor esta no fue tanto una reseña. Pero sí, nomás para ver si a alguien le interesa y se quiere registrar. Aquí está la página. Y ya está. ¡Tarán! Nos vemos después. ¡Ale, bye! Adiós.